Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 180 de Negocios entre Pañales. Si me sigues en redes, debes de saber que soy una gran amante de todo lo que sea organización. Y es que eso hace que mi tiempo realmente rinda. Si yo tengo un negocio en donde puedo acomodar las horas productivas para que rindan más, todo funciona. Algo que me ayuda muchísimo es automatizar lo más posible. En mi casa, en mi negocio, busco herramientas que me ayuden a que las decisiones, los procesos ocurran cada vez más fácil. Una de esas herramientas es Acuity. Es un calendario en esteroides. Nos ayuda a poder agendar sesiones de asesoría personal, las entrevistas del podcast, llamadas en grupo, lo que tú quieras. Te permite tener un formulario con preguntas estandarizadas, te permite cobrar, que las personas vean tu calendario en tiempo real para evitar el ir y venir con ¡Ay, sí puede esta hora! ¡No, a mí no me queda! En fin, lo que siempre nos pasa cuando estamos tratando de agendar una reunión, mandarle toda la información importante a esa persona. Yo la utilizo muchísimo para las grabaciones del podcast. Y ahí les hago desde la pregunta de cómo presentarlas, sube tu fotografía, dónde te podemos encontrar, cuáles son tus links de redes sociales. Y entonces cuando ya tengo a una invitada y ya grabamos el episodio, tengo todo el material que necesito para poder después compartirlo. Lo puedes usar de muchas formas. Si das asesorías personales, si das clases grupales, si tienes sesiones de fotografía que quieres que la gente vaya apartando y pagando para que tú ya sepas qué te toca en tu día. En fin, ahora sí que el cielo es el límite. Te vamos a dejar aquí en la descripción toda la información de Acuity para que lo empieces a usar hoy mismo. En verdad que es muy barato para todos los resultados que te da y te permite que tu tiempo rinda mucho más. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. De pronto me escuchas hoy un poquito más callada y es que estoy grabando de noche porque en el día de verdad que hay ya demasiado ruido en mi casa. Entre los niños que están en la casa, entre Agus que pues todo el tiempo quiere comer o está encima de mí. Todavía no me he animado a grabar un episodio con él encima porque siento que a la mitad me va a empezar a pedir leche o algo y me va a cortar la inspiración. Así que bueno, estoy grabando hoy de noche. Es un episodio del cual me han hecho muchas preguntas a lo largo de mi emprendimiento, a lo largo de mi maternidad. Es también un sentimiento constante en mi vida. Y estoy hablando de la famosa, adorada, esperada y no tan ansiada culpa. La que todas las mamás sentimos de una forma u otra. Y bueno, es un sentimiento que yo realmente no conocía a profundidad. Sí, de pronto me daba culpa, por ejemplo, irme con mis amigas un fin de semana y saber que mi mamá se quedaba solita. O pasar Navidad con mi papá y de nuevo que mi mamá se quedaba solita. O no sé, cuando hago el ejercicio de entender cómo se manifestaba esta emoción en otros años de mi vida, me cuesta trabajo encontrar que fuera tan presente como en cuanto me convertí en mamá. De verdad que es como si viniera una maleta nueva junto con tu bebé y te dicen, hola, te presento a tu bebé y te presento la culpa que se va manifestando de distintas formas. Pero bueno, específicamente hoy te quiero hablar de la culpa que nos da trabajar. Por alguna razón nosotros cuando somos mamás creemos que tenemos que tomar la decisión entre ser mamás o trabajar. Y creo que esto es fundamentalmente una consecuencia de estos trabajos que requieren que estemos tantas horas lejos de la casa, que por suerte se han modificado ahora con las pandemias y ya podemos estar teniendo trabajos más virtuales. Algunas personas no hay trabajos como de logística o de atención al cliente que desafortunadamente no han cambiado. Pero bueno, es por estos trabajos pues más digamos corporativos que están más hechos para hombres pensando en que somos unas máquinas que pueden producir todos los días tantas horas y que no tenemos una vida personal. Y entonces ahí es en donde nos viene como que esta disyuntiva de trabajo o soy mamá. Que pues trabajar no te hace dejar de ser mamá, ¿no? Pero es realmente como en donde dedicas más horas y creo que ahí viene el primer encontrón con la culpa cuando trabajabas antes sin parar en un corporativo y después dices, wow, ahora que soy mamá, ¿cómo le voy a hacer? Para mí esto yo creo que fue de los momentos más difíciles de mi vida. Se los he contado ya en los primeros episodios. Y fue básicamente la razón por la que hice negocios entre pañales, por la que renuncié, por la que me independicé. Yo creo que fue por culpa. O sea, hoy analizándolo, hoy echando para atrás, sí hubo una parte de que me apasiona por completo lo que hago hoy en día. Pero también estaba ahí metida en la culpa diciendo cómo vas a dejar a tu hija, cómo vas a ahora elegir solamente un trabajo y bueno, qué es de ella, no hay familia aquí, con quién se va a quedar. Y algo que de alguna forma me colgué yo solita a la responsabilidad porque mi esposo es el mejor papá del mundo, pero por su cabeza jamás cruzó el voy a renunciar para poder estar más tiempo con mi hija, ¿no? Es algo que a mí como mujer me llegó pues mucho más. De verdad que lo he vivido en carne propia, lo he trabajado. Hoy algo que les hablo mucho es que he invitado a la culpa a ir conmigo, pero en el asiento del pasajero, no en el asiento del conductor, en donde he aprendido a escucharla sobre todo, a entender qué me está diciendo, cuál es el mensaje que tiene ahí para mí. Y bueno, inicialmente cuando llegó la culpa a mi vida, lo primero que me hizo ver fue que tal vez ya no amaba eso que estaba haciendo, que ya no le encontraba un propósito, el ir, el estar trabajando tantas horas para el proyecto de algún jefe o algún director y que a veces de la noche a la mañana llegaban y te cortaban el proyecto y te decían, ¿sabes qué? No, no va. O cortaron el dinero, ya no es tan importante y ahora mejor vamos a hacer otra cosa. Y pensar que todas esas horas de trabajo eran horas que le iba a quitar a mi hija, como que en un momento ya no fue eso relevante, ya no tenía tanto propósito. Vender detergentes o vender marcas o hacer anuncios para que salieran en la televisión, ya no era tan importante cuando lo ponía al lado de quitarle ese tiempo a pasarlo con mi hija. Y entonces me empecé a dar cuenta que la razón fundamental era que también yo ya no veía ese intercambio de horas como algo válido. Yo quería pasar más tiempo con mi hija porque si pasaba esas ocho horas en la oficina, de verdad me iba a sentir muy arrepentida de cómo gasté mi tiempo. También al escuchar mi culpa, y eso fue ya mucho más a futuro, mucho más, digamos, cuando ya Martina tenía como año y medio, dos años, empecé a encontrar que la culpa también evitaba que yo tuviera momentos para mí. Me acuerdo cuando quería ir a un viaje de trabajo, a dar un seminario, que me pidieron que diera en México sobre marketing digital. Y lo pensé mucho, lloré muchísimo antes de subirme al avión y yo decía, pero ¿cómo puede ser que esté poniendo mi trabajo por delante de mi hija? Y bueno, siempre está como estos vestigios del machismo y del patriarcado, en donde muchas veces decimos, pero si no tengo la necesidad de trabajar, ¿por qué estoy haciendo esto? Si tal vez con el sueldo de mi esposo podríamos vivir los dos, obviamente de una forma diferente, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Y es cuando me ayudó pensar todo eso y analizar y decir, a ver, yo no soy mis pensamientos, ¿qué está pasando en este momento por mi cabeza? Vamos a observarlos, vamos a analizarlos. Y comprendí que es muy difícil como mujer a veces aceptar o abrazar que nos merecemos también ese tiempo para nosotras, que nuestra vida no termina cuando te conviertes en mamá, que te puede encantar tu trabajo y está bien que te encante y puedes querer dedicarte una semana a tomar un curso o a darlo, a aprender. Y todo eso está bien porque tú sigues siendo una persona además de ser mamá. Entonces, bueno, lo primero es esa parte interna que te digo, el escuchar tu culpa, ¿qué mensaje te está dando en cuanto a tu trabajo, en cuanto a lo que haces, en cuanto a cómo ves tu tiempo? Porque a veces sentimos que no nos merecemos y creo que es por lo primero por lo que hay que empezar a trabajar, para sentir que claro que merecemos y que no le podemos dar a nadie lo que no nos estemos dando a nosotras mismas. Si en esas preguntas descubres que no amas lo que estás haciendo, lo primero que hay que hacer es cambiar, porque de verdad que ir a un trabajo que no te encanta, que no cumple tu propósito de vida, te va a costar todos los días, pero cuando eres mamá te va a costar el triple. Entonces, busca algo, primero escúchate, ve cuáles eran tus hobbies de niña, ve qué te gusta hoy hacer, ve en qué actividades se te pasa el tiempo rapidito, ve a quién admiras, qué tipo de trabajos tienen, porque cuando es algo que amas, de verdad que te llena de energía. Para mí trabajar y quitarle una hora del día a mis hijos por irme a trabajar en un proyecto que amo, no me da culpa ya, porque de verdad regreso siendo una mejor mamá, regreso siendo una persona más motivada, estando más feliz, estando más tranquila, sabiendo que me tomé ya tiempo para mí. Entonces, busca un trabajo que de verdad ames, porque eso te va a ayudar a tener más energía. Y es algo que muchísimas emprendedoras me han dicho, que cuando es un trabajo que te apasiona, a veces no sabemos ni de dónde sale la energía, pero sale, nos fascina tanto todo lo que hacemos, que encontramos horas del día cuando ya no hay. El ejemplo ahorita es que son las once y media de la noche y estoy cansada, pero estoy grabando este podcast porque amo grabar podcasts. Y bueno, encontramos ese tiempito de donde en otros momentos de verdad que no lo encontraríamos. Y para el manejo de la culpa también está la culpa con nuestros hijos, porque no solamente es como lo manejamos a nivel interno, sino también a nivel externo. Y algo que he visto es que muchas veces con nuestros hijos es, ay, mi amor, perdón, pero me tengo que ir a trabajar porque si no, no hay como comprarte sorpresas, pero yo voy a regresar y te voy a extrañar y solo voy a pensar en ti. Y entonces lo que le estás transmitiendo a tu hijo es, mamá no se quiere ir, a mamá no le gusta lo que hace, mamá preferiría estar contigo y mamá básicamente está sufriendo. Entonces, si tú le transmites eso a tus hijos, obviamente cada que vayas a trabajar, pues te van a hacer una cara de, mamá no te vayas, por favor, mamá quédate. Y esto se va a hacer el doble de difícil para ti. Entonces, mejor cuéntales por qué amas tu trabajo y no te vayas sufriendo, vete con una sonrisa. Mi amor, mami va a ir a hacer lo que tanto le apasiona. Yo les digo, mi amor, voy a ir a grabar un podcast y hoy voy a entrevistar a esta persona que admiro muchísimo y voy a aprender de este tema y mira ahora lo que estoy lanzando. Y así ellos no entiendan o yo piense que no entienden, es tan lindo platicarles y que me vean motivada de algo que de verdad que lo he seguido haciendo. Les muestro quiénes son mis invitadas. Cuando en la comunidad de negocios entre pañales hablamos de algún tema que tiene que ver con los niños, automáticamente voy a contarles. Por ejemplo, una de las entrevistas que hice en el podcast y un training que nos dieron dentro de la comunidad de negocios entre pañales fue de finanzas para niños. Y apenas terminé esa entrevista, le fui a contar a Martina todo lo que había aprendido, que ahora ya le iba a empezar a enseñar cómo ella podía ahorrar, cómo podía tener un ahorro a largo plazo, cómo podíamos tener un fondo para emergencias, cómo su gasto diario realmente dependía de ella y no podía yo decirle en qué sí podía gastar o en qué no podía gastar. Y todo eso salió de un podcast y todo eso se lo fui a contar y ha modificado positivamente nuestra relación y cómo ahora la involucro en hacer cuentas, en enseñarle, en hablarle del día a día, de decisiones pequeñitas y a su forma de ver la vida y lo que le interesa. Pero todo eso salió de un podcast y de una conversación que tuvimos después de grabarlo. También les he contado de cuando fui a un congreso, por ejemplo, el de Educamente, y aprendí de la importancia del juego y a partir de ese congreso de Educamente empecé a crear lo de nuestros miércoles, que es el día M, que es el día de mamá y Martina. Y así estemos en la casa, en pandemia, y no salgamos mucho, nos tomábamos un espacio para estar ella y yo solitas, tiempo que después también he incorporado con Nico, todavía no tiene un día específico, pero también busco cada semana tener ratitos con él y todo esto salió a raíz de un congreso al que fui para tener más material para el podcast, más material para mi cuenta de Instagram y por eso es que me encanta lo que hago y no solamente lo vivo, sino le platico a mis hijos cómo he aprendido, cómo me encanta, cómo esto me hace ser una mejor persona y por ende una mejor mamá. Y lo otro es cuando te vas algunas horas por trabajar, en vez de pensar en esas horas que fuiste, piensa en qué vas a hacer las horas cuando regreses, en cómo puedes darle todavía mayor calidad a esas horas, en que realmente estés presente. Ahora los días en los que yo tengo que trabajar, cuando ya estoy con mis hijos, no toco el celular, si bien lo toco para tomar una foto o para mandar un mensajito ahí con ellos, pero no es que me ponga a revisar correos o a revisar mensajes cuando estoy con ellos porque quiero aprovechar el tiempo. Entonces cada vez más tu tiempo se vuelve mucho más intencional y puedes crear momentos de mayor calidad, lo cual al final del día es de lo que se van a acordar tus hijos. Ellos no se van a acordar si estuviste 24 horas con ellos, más bien van a decir, mi mamá estaba feliz, mi mamá estaba contenta, mi mamá le encantaba lo que hacía, nos llevaba al parque, nos llevaba a nadar, nos llevaba a jugar tenis. Entonces el estar un tiempito fuera también te permite que cuando regreses sea todo con mucha mayor intención. Y el último punto que te quiero decir aquí para hablar ya con tus hijos es piensa en el ejemplo que les estás dando a ellos a futuro. ¿Te gustaría que tu hija una vez que se case y que tenga hijos te diga ay mami eso que hacía, que me apasionaba tanto, ya no lo voy a hacer porque mi bebé me necesita y entonces ahora solo me voy a dedicar al bebé? Estoy segura que no, estoy segura que le dirías a tu hija mi amor, pero eso te hacía muy feliz, pero mira todo el tiempo que dedicaste a estudiar, a trabajar, a aprender, no dejes de hacerlo, tus hijos van a estar bien, tus hijos están bien con otros adultos, no te van a dejar de querer si pasas un par de horas fuera de ellos, lo más importante es que les des tiempo de calidad, que seas un ejemplo de mamá, que prediques con el ejemplo. Entonces piénsalo también en cómo le verías para tus hijos y cómo es tan importante que ellos te vean amar tu trabajo, ellos te vean amar lo que haces, ser una persona que es apasionada, que está feliz y de nada les va a servir ver a la mamá que está enojada porque ya no hizo nada con su vida, que les reclama todo el tiempo, pues si yo ya no hice esto fue por quedarme con ustedes y si yo ya no viajé fue por quedarme con ustedes y si yo estoy así es porque les dediqué mi tiempo a ustedes, típica novela mexicana, no queremos ser esas mujeres, entonces aprendamos a ser mamás detrás de la pasión, detrás del disfrute, detrás del placer, detrás del amor y no de volvernos víctimas, de sentir que somos mártires, que hubo sacrificio porque pues al final del día eso tiene un efecto negativo en la forma en la que nos relacionamos con ellos. Espero que esto que te cuento hoy de cómo he manejado la culpa, de qué aspectos tomo en cuenta y de cómo pues obviamente conforme han ido pasando los años puedo dominar mejor estas emociones por las que pasamos, te ayude en tu día a día como mamá y como emprendedora y bueno, si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otras mujeres, de verdad que la culpa ha sido responsable de muchas carreras truncadas, de muchos trabajos que a la media hora no vieron la luz del sol porque pues las mamás pensaron que era más importante quedarse con los niños y no perseguir esas pasiones y si estás hoy ahí estancada, piensa que todos los días puedes hacer algo un poquito y que en un año que vas hacia atrás te vas a sorprender de todo lo que has logrado. Te mando un abrazo muy, muy grande y gracias por escuchar otro episodio más de Negocios Entre Pañales. Gracias por ver el video.